¿Qué es el tema de la violencia? Las autoridades militares y la policía y la autoridad indígena se han logrado establecer acuerdos para que nuestros pueblos indígenas se elimine esta situación que ha pasado. Tuve que unirlo cuando fui secretaria de gobierno en el municipio de Tama. Tenemos 15 resguardos indígenas que tiene nuestro municipio, 14 legalmente constituidas en una que está en proceso de legalización. Y esto hace que tengamos una población muy amplia y que por supuesto, como lo expresó Darío, son comunidades que no tienen la culpa de muchas de las circunstancias que vienen sucediendo. Y que al contrario, me siento también como parte de la responsabilidad, porque nosotros fuimos los que llegamos a invadir el territorio y que finalmente ellos han venido copiando. De la modernidad, muchas situaciones y aquí es donde nosotros necesitamos hacer acompañamiento más que criticarlos y señalarlos, es como los acompañamos a salir de esa situación social en la cual hoy las comunidades indígenas y los diferentes pueblos se encuentran en difícil momento. Vemos como aquí en la capital de Arauca, vemos como aquí en la capital de Arauca, miramos niños por las calles consumiendo boxers y otras sustancias que desafortunadamente les ha tocado salir de esos lugares por diferentes situaciones que se presentan también entre ellos mismos. Para nadie es un desconocimiento que hasta se han denunciado violaciones a los primeros indígenas, atropellos que han sucedido. Pero aquí, más que decir qué viene pasando y por qué está pasando, es cómo los vamos a ayudar y cómo ayudamos nosotros a la fuerza pública, también para que ellos ejerzan esa autoridad. Para poder acompañarlos y poder solucionar esta situación. A mí me distece mucho y me dio aún más tristeza ver los comentarios que les dirían a los diputados por las redes sociales, que por ser diputados, ahora sí nos dolían. Ese es un tema que lo hemos venido animando hace muchos años y que lo conozco, cuál es la situación que ha dejado los pueblos indígenas y que los he venido acompañando durante tantos años. Que sé que no es solamente porque son diputados, son muchas personas que también han denunciado, pero se ha quedado simplemente en el tema de la denuncia y no hemos avanzado. Y yo aquí quiero agradecerle a la diputada Juan Isabel y al diputado Truman, quienes hicieron proposición para que hoy estuviésemos aquí analizando qué podemos hacer para ayudar y que de aquí salgan unas propuestas importantes para ayudar a esta población. Y que podamos también ayudar a la fuerza pública, porque sé que a veces se sienten ellos que no pueden actuar, porque si nos vamos al tema de autoridad, los reguartos indígenas tienen una autoridad propia y se les debe respetar de acuerdo a la normatividad y de acuerdo a la constitución política. Y ahí es que tenemos que entrar a formar un punto de equilibrio. Sería muy importante que desde la Asamblea Departamental tuvieramos un documento a la rama judicial pidiéndole que capaciten a las autoridades indígenas frente a las reglas colombianas, frente a lo que se deberían ellos afrontando cuando cometen un delito. Ese es un tema que creo que no ha sucedido y que debe suceder. Ahora otro tema que debería ganarse de la Asamblea Departamental es enviarle un documento a la rama judicial que participen en los comités de las comunidades indígenas y escuchen lo que viene sucediendo. Aquí lo decía Adrilo, lo hemos intentado, pero no han hecho nada. Ahora, conozco de algunos casos generales en cambio que las mismas autoridades indígenas entregaron a estos jóvenes en alguna ocasión que ellos mismos se entregaron a la autoridad. Y por eso digo que debemos hacer esfuerzos conjuntos para poder lograr llegar a un punto de equilibrio sin el acropello a nuestras comunidades indígenas. Y por eso digo que debemos hacer esfuerzos conjuntos para poder lograr llegar a un punto de equilibrio sin el acropello a nuestras comunidades indígenas.